Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir, bueno como crear el arco de clorofita Y algunas flechas de clorofita las cuales nos van a venir bastante bien Contra plantera, igual que a lo mejor algunas balas de clorofita pero que yo no voy a usar Porque voy a usar en la batalla estas de aqui, las balas de cristal Asi que antes de empezar me gustaría que os suscribiseis al canal y le diséis un like al video Porque ya estamos cerca de los 200 suscriptores Asi que una vez dicho esto comenzamos Y lo primero que vais a necesitar es obviamente clorofita Vamos a convertirla toda en lingotes Donde se consigue la clorofita La clorofita se consigue en la jungla subterranea a partir del modo dificil Empieza a aparecer y no es un mineral aleatorio que aparece Es un mineral que tecnicamente es una planta Entonces se pueden hacer granjas de este mineral y crece Osea puede crecer por la jungla subterranea A ver si encontramos un poquito, no esto es agua, bueno da completamente igual Pero se encuentra por la jungla subterranea, vale Y solo se puede picar cuando tenéis por ejemplo el pico hacha y esas cosas, vale Una vez tenemos la clorofita Podemos hacernos las flechas de clorofita Que estas flechas sirven muy bien para espacios cerrados Es decir que para este jefe, para plantera y para el siguiente Que sería el golem Son las mejores Así que vamos a hacer un par, vale Vamos a hacer tres Hacer el arco de clorofita, vale Y vamos a hacer unas pocas balas de clorofita, vale Que se hacen con balas normales Y lingotes de clorofita Vamos a hacer unas pocas ahí Para no quedarnos sin clorofita Y lo demás lo guardamos Que tiene de especial el arco de clorofita Bien, ahora os lo voy a enseñar A ver, perfecto Tenemos las flechas infinitas Y lo que hace este arco Es que en vez de disparar una flecha Dispara tres De forma rápida, como veis No, dispara dos Bueno Dispara el doble de flechas Así que es muy bueno Igualmente vamos a usar estas de aquí Para que veáis lo que hacen las flechas Rebotan, veis Son muy buenas Y además que solo consume una flecha Cada vez que lo usa Así que contra plantera va a venir muy bien Y esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós